Y ahora, buscadores, cuando son las 6 y 52, vamos a experimentar vitalidad, alegría, energía, un buen chuto de energía, que es lo que necesitamos, y va a ser, cómo no, de la mano, de la voz, de la presencia de María Elena Miura, como ya sabéis, maestra, higienista y monitora de salud. María Elena, bienvenida. Gracias, 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 gracias. ¿Qué tal? ¡Qué bien! Mira, es que, ¡qué rosa impecable me traes! Eso es vitalidad, eso es energía. Claro. Eso se trata. Y si tú también estás casi del mismo color. Casi, casi, fíjate. Sí, sí, es un granate así, rosa. Mira que ayer estaba leyendo comentarios, porque hay una entrevista de María Elena, la de Quírete, cuídate y vuélvete más joven, que ahora mismo tiene casi 90.000 reproducciones en el canal, y hace nada, dos semanas que la publicamos, y estaban mirando comentarios, y mucha gente decía, yo es que es solo ver a María Elena, y empiezo a ser consciente de mi cuerpo, de la vida, y empiezo a sentir alegría. Que yo creo que es el gran objetivo de todo lo que hacemos en este programa, de todos los expertos que tienen. Queremos que sintáis alegría, vitalidad, y eso es lo que nos trae María Elena. La gran pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo se consigue esa alegría? Pues no pienses, escúchalo que ahora María Elena te va a explicar. María Elena, ¿qué? Esto es así de sencillo. El sentimiento de alegría es algo que nace, que sale de adentro tuyo. Para eso el adentro tiene que estar maravilloso. Mira, esta mañana estaba haciendo la plancha en el mar, y miraba al cielo y decía, gracias, 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 gracias. Y sentí una alegría tan profunda y un agradecimiento tan grande, porque ante lo que podía ser una tragedia, la vida me está dando una oportunidad maravillosa. A todos nos está dando la oportunidad, porque esto es la energía de este momento. Se está cayendo lo que no está bien. Si algo se cierra, no importa que se cierre. Pero, ¿de dónde viene esa alegría y de dónde pasa todo lo bueno que te pasa en la vida? De adentro hacia afuera. Siempre. Y siempre tenés que saber que si lo que ves afuera no te gusta, cambia el interno. ¿Y eso cómo se cambia? Cambiando la alimentación. Es la base de todo. De todo. Cambiar alimentación. Nosotros tenemos una gran bendición. En el momento que nosotros nacemos, que es un esfuerzo muy grande, es el riesgo más grande. ¿Te acordás cuando naciste? Tengo algunas imágenes. Hombre, no me acuerdo mucho. No te acuerdas de nada. Me acuerdo más de lo que me han explicado. Pero, ¿por dónde pasaste? Bueno, sí, por un lugar angosto. Así, sí. Y es, o sea, primero te empezás a acomodar y te das y pasás por un canal que es oscuro hasta que sale el cuerpo. Y ahí tu madre te alumbra. Bueno, hacer una limpieza hepática es más o menos lo mismo. Sí, porque hay que hacer la dieta. Hay que hacerlo. Hay que preparar el cuerpo. Y preparar el cuerpo y todo eso necesitas somarte. Porque la cabeza te vuelve loco. La cabeza te va a proponer cosas. En una limpieza hace muchos años venías caminando por la ciudad de Buenos Aires y miraba carteles, y venía carteles, miraba carteles de helados, de bebidas y todo. Y de golpe dije, pero si yo no como esto normalmente. Pero la cabeza te va a proponer cosas todo el tiempo porque vivimos sometidos a un sistema muy perverso que tiene un canal. ¿Tú crees que el supermercado tiene algo puesto en algún lado porque pensaron en la salud de alguien? No. Piensan en vender nada más. Es un centro de compra que produce compulsividad. Y si quieres verlo, subite a algún supermercado que tenga una planta alta y mira una madre que vaya con un niño. Y el niño va a manotear como loco porque está todo puesto para producir compulsividad de compra. ¿Y el supermercado dónde te lleva? A las farmacias. Que ya se dieron cuenta que caminar hasta la farmacia te puede hacer bien. Entonces ahora las farmacias están dentro de los supermercados. Dentro, dentro. No camines. Mínimo esfuerzo. Nada, nada. Solo gasta. Solo gasta. O sea, lo que tienes que gastar es tus poros. Tienen que sudar, transpirar, cansarse. Sácate todas las células. Todas las células muertas. Todas, todas, todas. Absolutamente todas. Sácatelas. Sácatelas porque ya no te pertenecen. No son tuyas. Lo más importante en la vida es darte cuenta. No importa cómo te caigas. Yo trabajé el fondo, pero fondo, fondo, requete, fondo. Había que despertarse después de 25 años de alcohólica a la mañana y pararte y mirarte porque lo que veía no me gustaba. Pero en el momento que tuve la certeza de que si limpiaba el cuerpo había una posibilidad, no lo dudé. No lo dudé y lo hice. Y lo hice con la convicción de que si el alcohol le había sacado a mis hijos su madre, estaba dentro mío la posibilidad de devolvérsela. Y hoy vieja, re vieja, que todo el mundo me dice que no diga que soy vieja, pero lo soy, puedo proteger a mis hijos, cuidarlos con mucho amor. Pero ese amor, ese es lo que tenemos que sacar los grandes para ver un pañal, no, un internado de, no, si yo tengo que ir al mar. Y yo tengo que estar y mostrar y decirles, mirá, por acá es así, no importa cuántos años tenés, muchos, qué lindo, porque cada año es un galardón. Ya pasé, ya pasé. Y si ya pasé y estoy en el estado que está, lo está cualquiera. ¿Sabes el problema cuál es? A veces, Marilena, que la vida a veces te da tan pocos momentos de placer o satisfacción que un placer que es comer o beber, pues no te lo quieres quitar. Porque entonces si te quitas eso y dices, pues vaya vida más aburrida, más gris, ¿qué voy a hacer con mi vida? No tengo placeres ya. Si me quito el comer y el beber, no tengo placer. Es que no es placer. Ni siquiera es placebo. Es intoxicarte. Intoxicarte. Las colas en este momento están en los lugares donde te intoxicás. O sea, si tú estás comiendo, si tú estás comiendo tóxicos, no vas a poder sentir al otro día, porque lo disfrutás hasta acá. De acá para abajo lo padecés. Y vos sabés de qué estamos hablando. Lo padecemos. Nosotros nos merecemos que esto suba en forma de ácido. No. Pero lo hacemos. Y eso es lo que hay que trabajar. ¿De dónde saco el coraje? El coraje viene del corazón. La fuerza de voluntad y le doy para adelante. Para no hacerme daño. No hacerme daño. Ese es el secreto. Dejar de hacerte daño. Porque cuando comés mal, el resultado es que no te sentís bien. Y estamos hablando que acá hay un solo secreto para salir de todo lo que estamos viviendo. Mirá, lo que dicen los astrólogos es que en este momento tenemos comprometida la misma energía que había cuando Colón se subió a los caravelos y se fue para aquel lado. Sin saber qué se encontraría. Pero tenemos por descubrir un montón de cosas. Pero el gran descubrimiento es descubrirnos a nosotros. Mirá, hoy viví algo muy especial. Estoy atendiendo una divina, una ídola total de 85 años. Y hoy me escribió y me dijo, me siento tan bien, pero tan, tan bien, tan bien. Tardó dos semanas desde que tenía las instrucciones en su momento, en sus manos, para hacerlo. Dos semanas. Pero se decidió y lo hizo. Si 85 años, también se puede arreglar. No importa cómo te caigas. Te caíste, bueno, ya está, estás mal. Date cuenta y cambia por tu familia, por tus hijos, que no tengan que cuidarte. Si querés a tus hijos, tenés que estar sano. Si querés a tu familia, de verdad, si querés a tu esposa, si los querés, tenés que cuidarte de vos. Compartí con ellos lo mejor. Es tu motivación, es los demás, al fin y al cabo. Mi motivación es que mi hijo, es cuidar de mi hijo realmente, que no tenga que cuidar de mí. O que yo no sea un lastre, una carga para mi mujer, por ejemplo, o para mis hijos. Esa es la motivación muchas veces. Porque hay personas que por sí solas no encuentran la motivación para cuidarse. Pero si en cambio piensan, me voy a cuidar para que mi hijo el día de mañana, para que yo no sea un lastre para mi hijo el día de mañana. Ni en el mañana, ni hoy, ni nunca, ¿sabes qué? Es muy importante saber, pero hoy voy a repetir la palabra importante un montón de veces. Bien. Porque me importa que así sea. Cuando uno dice importa, quiere decir que lo está aportando, lo está trayendo. La palabra es que te tiene que importar por ti mismo. Porque cuando sos viejo, ya sabés cómo son las cosas, entonces necesitas que el cuerpo te acompañe para divertirte. Porque como te divertís en la vejez, no te divertís nunca. O sea, yo nunca me imaginé. Si vos a mí me contabas, a los 40 años, lo que iba a vivir ahora pensabas que, bueno, estabas con Bracken y un poroto al lado tuyo. No. La realidad es que yo ahora tengo a disposición la maravilla de la vitalidad, la creatividad, pero impresionante. ¿Y sabés qué? Sabemos achicar los caminos para ir hacia la ruta correcta. Porque ya tenemos la experiencia de todos los no. Ya sabemos por acá no, por acá no, porque ya hemos pasado todos los no. Te queda transcurrir los sí. Y para transcurrir los sí, necesitas del body. Para todos los sí, porque aparte cuando sos viejo, tenés como una sensación interna que significa ternura para hacia montones de cosas. hacia la disposición de colaborar, hacia el sentido de la practicidad. Desarrollás el pragmatismo de otra manera, pero fundamentalmente todo lo sentís más intensamente. Entonces, tú no te tenés que procurar cosas nuevas, buenas y maravillosas, porque su intensidad la tenés que poner en eso. Me da mucha alegría verte, Alex. Cada vez que vengo acá, pienso, qué maravilloso los dos piscianos que nos hemos juntado. Pues sí. Y que hemos podido compatibilizar la misión de cada uno. Porque yo nací para enseñarle a la gente a compartir. Y vengo a aprender a defender mis convicciones. Pero tú naciste para recibir la información que le cambia la vida a otro. Y mira lo que haces. Tú eres un genio. Me encanta esa definición. Porque yo recibo, soy un receptor que luego comparto con los demás. Claro. Cosas realmente de valor, que ayuden, que aporten. Que os ayuden, por ejemplo, a... Por favor. Víctor, pínchame la cámara. Pínchame la cámara. O sea, fijaos qué tipín, qué body que tiene. No, es que lo digo porque a veces la cámara cuando está allí pues no hace toda la justicia, ¿no? ¿Qué puede hacer a Maralena? Mira, fijaos. Dios mío, ¿eh? Ahora te están pinchando, Maralena. Diles algo. Hola. Hola, mi amor. Fijaos. Y esto, Maralena, ¿cómo lo consigue esto, Maralena? Primero, por ejemplo, explícanos, Maralena, a esta mujer de 85 años que te ha preguntado, ¿no? Bueno, que te ha dicho me siento mejor que nunca. Le diste unas instrucciones. ¿Qué instrucciones, por ejemplo? Bueno, hizo una semana de comer exactamente lo mismo durante toda la semana y después limpió sus órganos internos. limpió hígado, vesícula, páncreas, riñón. Pero durante una semana puso a regular el cuerpo con una ingesta determinada. En el caso de ella fue un arroz preparado especial y peras. ¿En el caso de ella? De ella. Claro, porque cada persona requiere un tratamiento distinto. Es que, por ejemplo, lo que tú necesitas no es lo mismo que lo que necesito yo. Necesitamos algo preciso que haga que el cuerpo reaccione porque en realidad el que se regenera es el cuerpo. El cuerpo tiene la capacidad de regeneración total. Entonces, lo que hacemos es estimular eso. Con independencia de la edad. No importa. Siempre tiene la capacidad para regenerarse. Siempre. Hasta el último segundo, mientras respiremos, mientras haya un respiro, un hábito de vida, hay vida. Y la vida se renueva todo el tiempo. Mira, la hora que soy, mañana lo va a volver a hacer. Cada día, no importa cómo te equivoques. ¿Qué te importa? Es como cuando te caes. Te caes y te parás y empezás a pensar. Pero en estos momentos de la vida, en estos precisos momentos de la vida, tenemos que sentir como que estamos en el océano. Que el barco que nos traía naufragó y estamos en el medio, nadando en el medio del océano. El agua está muy fría, estamos muy incómodos y aparece una lancha. Entonces, tenés la posibilidad de ir a esa lancha y subirte con todo. No lo dudes. Anda y subite. Porque en eso es otra posibilidad. Y eso es limpiar tu cuerpo. Limpiar el cuerpo. Yo sé que cuesta. ¿Sabés por qué sé? Porque me domo todos los días. Yo todos los días. A mí me cuesta cada cosa que hago. Todos los días me despierto y empiezo a decir gracias, gracias. En el momento me aparecen dormamos otro rato. ¿Viste? Todos los días. ¿O no? Quédate otro ratito. Todos los días estamos negociando con nuestra cabeza, que es muy perversa. Y esa es nuestra parte perversa. Si vos en ese momento mirás y empezás a decir gracias, 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 gracias. Y bueno, y te vas parando y empezás y te limpias la lengua y chucutucutucu y haces todo lo que tengas que hacer y te empezás a entrenar. Ya el día cambió. Pero ahí te tenés que domar. A primera hora de la mañana. Igual que a la noche cuando te da por comer dulces. ¿O no te da a la tarde por comer dulces? Sí, siempre ese punto de chocolate. Y después que te fuiste a dormir ¿cuántas veces te paraste para ir a buscar algo para comer? Claro. Pero si somos humanos y estamos sometidos a las peores energías pero también no las peores las más fuertes. Entonces en vez de someternos a las peores a esa transformámoslo en la mejor porque la lancha está. Subite a la lancha. En vez de seguir soportando el frío del mar la tormenta y toda la tragedia subite a la lancha. que te costará subirte y subite y está ahí y hace lo que tengas que hacer pero salva tu vida y ponele la alegría es algo que se siente se siente si vos te rendes claro de acá de las tripas de acá y esto tiene que estar impecable divino entonces y vos decís ¿y cómo se nota cuando una persona está bien? Mirale la piel ¿y qué le estás mirando a la persona cuando le mirás la piel? el órgano más grande del cuerpo humano la piel y esta piel es tan flexible que es la misma piel que tenía con nueve meses entonces ¿qué haces en agradecimiento a todo eso? a la vida sentite sé generoso yo recién estaba hablando con Francisco y le dije soy millonaria soy millonaria no tengo necesidades claro ¿viste mi modelo? sí ¿viste qué lindo? es de humano dos euros está liquidando todos dos euros humano también me compré una cartera un montón de cosas porque viste yo me quedé acá sin ropa y yo en Argentina me vestía a medida a medida que me lo regalaban y ahora no ahora soy inversora de humanas pero no necesitamos ropa si hay si está toda y está el planeta lleno de ropa andá a buscar a los lugares vintage estás de última retop topísima con algo todo es así lo único que necesitas es salud ¿viste que los dichos más tradicionales son salud dinero y amor? sí pero en ese orden sí pero ¿sabes qué? tenés que vivir sano alegre feliz divertido esa es la clave próspero y agradecido ¿te gustó? me gustó es poco me encantó ¿y sabéis por qué? porque esta es la clave de todo obviamente sentirse sano estar sano pero la alegría que es básica es que sin sentir esa alegría lo otro no viene es decir a veces decimos primero para sentirme alegre bien tengo que ganar mucho dinero tener ese trabajo empezamos con lo material y no es así es decir el dinero todo eso es una consecuencia de cómo se siente uno después por aquí en la ley no lo hablamos solo de estar más sano físicamente es decir cuando uno está más sano físicamente se siente bien emana de él una alegría que es lo que hace que se convierte en una persona también más magnética que transmita más magnetismo y eso hace también que atraiga la prosperidad o la abundancia todo está relacionado las cosas no están separadas en esta vida todo siempre tiene un sentido todo y ¿sabes qué? si estás bien físicamente también lo estás bien intelectualmente sí y si estás bien física e intelectualmente también estás bien espiritualmente mira nosotros venimos con una idea de que la espiritualidad es algo que está ahí que tiene que ver con el proceso de crecimiento de las personas en realidad la espiritualidad es segundo a segundo y el el mañana está garantido ahora tenés que reírte ahora me encanta hacerte reír y a mí que me haga reír porque nos reímos con ganas pues sí hay tantas cosas que tenemos en común nos interesa el bien del otro y hemos logrado hacer de lo que se llamaría trabajo es algo que nos gusta entonces nunca trabajas siempre estás investigando siempre te interesa algo siempre estás pero cuando nuestro trabajo es ayudar al otro a que el otro encuentre su camino porque el tema es buscar uno mismo adentro de sí mismo y sí mismo ser conscientes de que hay una energía superior que está a disposición energía superior que está a nuestra disposición y de dónde emana esa energía de dónde viene del todo colectivo nosotros somos una partecita o sea nosotros sentimos como que este cuerpo este cuerpo está todo habitado lleno de virus perdón con la palabra tenemos paráctitos tenemos de todo tenemos estamos todos habitados y todo el tiempo podemos darle de comer a uno o al otro o sea yo por ahí pienso que soy desfachatadamente clara cuando hablo porque es así no tenés que sentir miedo el miedo es de tus propios actos o sea cada vez que ves algo si alguien ves que está robando cuidado porque si estás pensando si lo ves que está robando pero si vos estás pensando en que alguien te está robando porque este pensamiento está en ti si vos ves que esa persona es egoísta ¿cómo sabés que es egoísta? porque está en ti entonces hay que tener muy buenos pensamientos porque viste todo lo malo hay que ser egoístamente bueno egoístamente bueno porque solamente con buenas acciones recibís lo mejor entonces tenés que hacer el bien porque de bien mejora cada vez que me pregunten cómo me va a la mañana bien y a la tarde mejoro cada vez mejor Alex y eso es con nosotros mismos cuando vos estás realmente bien estás bien contigo mismo y confiás y sentís la certeza de que ¿qué te puede pasar? solo cosas buenas porque eso es lo que vos estás haciendo o sea crea tu caldo de cultivo en bondad generosidad buenos pensamientos buenas intenciones entonces vas a tener buenos sentimientos y una alegría inconmensurable la alegría es interna es la alegría hacia estoy haciendo las cosas bien y me va a llegar todo lo que me merezco todo mira lo que dice por aquí Demetrio le han salido muchos pretendientes a María Elena tiene una gran chispa que enciende corazones bueno ahí tienes el teléfono de María Elena Demetrio envía un mensaje sí envía un mensaje que te atiende mi nuera ahí está importante eso estoy seguro de que muchos que están viendo esta entrevista diréis yo quiero tener esa vitalidad quiero tener esa alegría quiero coger esa lancha no me quiero quedar ahí en el océano frío y llegar a ahogarme quiero salvar mi vida ¿vale? por mí y por la gente que más quiero bien ¿qué hago? María Elena va ¿por dónde empiezo? ¿qué hago? me llaman por teléfono por ejemplo y hacemos una consulta bien estoy haciendo consultas presenciales en España hasta ahora en Barcelona pero ahora empiezo también en Girona que te vas a Girona ¿no? sí y el 8 el 8 el 8 del 8 tengo el primer retiro y el y voy a empezar a atender presenciales tanto en Barcelona tanto en Barcelona como en Girona ¿cómo se dice? Girona 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 lo que pasa que como yo vine de Gira y me quedé por eso me voy a vivir a Girona perfecto de Gira Girona ahí te vas a una casa que es una pasada os recordamos que María Elena va a hacer el 8 del 8 el 8 de agosto un retiro todo un día en el que vas a enseñar los principios precisamente del higienismo y para que aprendáis ya a cuidaros bien de raíz desde la base un día en el que la gente Maralena ¿qué es lo que va a poder experimentar ese día? ¿qué vamos a vivir ese día? la mayoría de los que alguna vez hicieron una limpieza hepática les queda ¿y ahora cómo mantengo esto? ¿sí? la idea es que lo vean llegan a las 10 de la mañana y ahí lo primero que hacemos es una charla introductoria y vamos a lo que hay que hacer movernos entonces les cuento y yo personalmente les cuento qué hay que hacer para movilizar el cuerpo después de eso nos preparamos un drink una en la mañana un un buen chute energético y después de eso empezamos a cocinar hacemos entre todos cocinamos todos entonces los de un lugar le dan la receta al otro le dan la receta a aquel y todos hacemos de todo trabajando con los elementos que hay que trabajar por ejemplo los cuchillos de cerámica si tú cortas con metal estás cambiando el pH de las cosas entonces ahí vas a ver cómo se cocina cómo se procesan todos los alimentos cómo se lavan cómo se cómo se guardan pero sobre todo cómo se procesa y cómo se hace una ensalada cómo se hacen los distintos platos y después que cocinamos nos comemos todos y después que nos comimos todos tenemos un momento como de relax ¿sí? donde ahí descubrimos la maravilla de saber llevar nuestro cuerpo a a un momento de descarga energética energética ¿sí? y después de eso se rompió la taza y cada uno se va para su casa muy bien pero con la lección bien aprendida sí total bien vivida y bien vivida por eso lo digo para aprender algo bien tienes que experimentarlo tienes que vivirlo están preguntando Gemma Rodríguez ahí me pilla al lado pero no puedo ir bueno Gemma ¿por qué no puedes ir? ¿por qué no quieres? no sé llaman María Elena y te darán más información pregúntanse si es en Girona ciudad bueno está en Plachadaro ¿no? Plachadaro pero bueno está al lado Plachadaro está a unos kilómetros de Girona así que no tiene no tiene pérdida merece mucho la pena de todos modos si no podéis ir no es más de pena ¿eh? no merece la alegría merece la alegría que he dicho ya aquí de pena nada alegría merece la alegría claro merece la alegría el esfuerzo es que hay expresiones que deberíamos quitarnos claro porque las palabras son importantes también porque ¿cómo te hablas? lo que entra lo que sale de uno eso es importante claro ¿cómo te hablas? vos sabés que hablando de ¿cómo te hablas? yo te traía los cepillos de regalo ¿viste que están los cepillos en España? ah sí y no sé si se los dejé porque hablé tanto tanto desde que llegué bueno para mí ya me regalaste uno sí pero como están los cepillos quería que mostráramos cómo nos cepillamos las manos y todo pero en el retiro van a haber cepillos así que si alguno quiere encargar vamos a tener los cepillos y también los cuchillos de cerámica y todo lo que necesito recordamos Marilena la gente que quizás es la primera vez que ve este vídeo o que te ve ¿a qué nos referimos con lo del cepillado? ah es que todos los días con un cepillo nos tenemos que sacar todas las células muertas y hay una técnica que la escribí hace muchísimos años en un libro que se llama cambio de piel pero ahora tengo la nueva versión que se llama la piel y es con fotos mías no sabés cómo me divierto porque la gente siempre me dice y me escriben y me dicen no hables mal no digas que sos vieja pero si ese es el lujo no cualquiera llega a la edad que tengo yo es un privilegio ser viejo para mí es una sí, parece que lo tenemos que ocultar no al contrario y mostrar que no importa cuántos años tengas es como te sentís qué sos capaz de hacer tu capacidad de discernir de elaborar de crear y cuando tenés la capacidad pero a full ese es el momento más importante de tu vida cuando pones tu capacidad a tu disposición entonces ¿por qué estoy haciendo todos estos retiros? ¿por qué vengo y doy charlas? ¿por qué no me quiero morir ya atorada de tanta información? porque cuanto más lo experimento más información tengo esto cuanto más lo haces cada vez ves una cosa más por ejemplo yo sé que si yo me quedo quieta un día se te caen te aparecen las arrubitas pero si vos querés apretá la moneda que no se te caiga la moneda apretá una moneda de oro con la cola y ponete derechito baja los hombros y sentí 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 como la energía llega y estás en tu lugar y mirá de frente mirá de frente y mirá los ojos y te vas a dar cuenta que somos hermosos somos seres de luz que estamos iluminando iluminándonos unos a otros y tenemos que mirarnos a los ojos sin intereses pero ¿sabés con qué? con esperanza por eso yo vengo doy las charlas y muestro y ojalá pueda sembrar en todos la esperanza siempre cuento lo mismo y déjame que te lo cuente de nuevo yo tenía una vecina chiquitita que vivía al lado de mi casa y se llamaba esperanza y le decíamos pepa y una vez para el cumpleaños le hicimos carteles que decían viva la pepa así que viva la pepa viva la esperanza que no importa cómo te caigas importa lo que haces contigo contigo y por todo el mundo cuando te limpias cuando cambias la alimentación hacelo con la conciencia que le estás dando vida al planeta yo me siento cada día cuando me domo a mí misma responsable de la salud del planeta si puedo conmigo todos pueden por ejemplo si dejamos de comer carne será mejor para el planeta en principio todo lo que todo lo que te haga mal que lo dejes le hace bien al planeta si te hace bien a ti y así viene al planeta porque si tú estás emanando la energía que emanas la tenés que purificar para que sea lo mejor lo mejor que podés darlo porque esa es la manera de dar entregar lo mejor de cada uno fíjate que aquí hay un mensaje de Lito dice te pregunta querida María Elena por más que hago ejercicio mis músculos siguen flácidos ¿qué puedo hacer para tonificar? y tiene que hacer la dieta que corresponda a si se moviliza los músculos no van a quedar flácidos si no si te movilizas no hay nada que te quede flácido todo todo se pone terso todo absolutamente todo alguien que escribe ese mensaje no lo está haciendo porque cuando lo haces sabés que no es así están preguntando por aquí y ese retiro María Elena no lo puedes hacer por Zoom por Internet o menos lo mismo no vamos a hacer clases por Internet pero el retiro tiene la intimidad de justamente no es un retiro en realidad es como se llama un día conmigo un día con María Elena claro me encanta un día conmigo el 8 de agosto el 8 de agosto en Playa Darú sí uno de los mejores sitios de España te lo digo es decir tiene una luz unos paisajes es una maravilla ha sido uno de los mejores sitios ¿eh? sí me llevó el universo tienes ojo clínico no yo tengo confianza el universo me lleva ¿te llevo allí? sí todo ha sido una y todo empezó acá en la caja de Pandora ¿sí? pues vino la idea Francisco dijo mirá ese lugar vino una persona yo le hablé una amiga vino Inés después vino Ángeles mirá qué nombre y poco a poco aparecía un día me llamaron y me dijeron mirá ya sabemos estos lugares cuando yo les dije me encantaba la idea de Girona apareció una cosa la otra la otra y apareció el lugar el lugar apareció de la manera más hermosa desde la buena intención de ayudar yo me siento ayudada protegida cuidada porque si realmente lo único que yo puedo decir pensando en mi estadía en España es gracias gracias por esta maravillosa oportunidad gracias gracias a ti María Elena porque nos estás ayudando mucho y así lo manifiesta la gente que nos sigue a través de los programas como tus consejos tu energía tu fuerza tu vitalidad está realmente devolviendo la esperanza a muchas personas porque hay personas que ya habían tirado la toalla yo mira me voy a morir con este cuerpo porque ya no puedo hacer nada para cambiarlo he hecho 50.000 dietas he hecho de todo y ninguno ha funcionado pues no no te ha funcionado porque no te has dejado quizás asesorar acompañar por una persona como es Maralena que ya siempre hace una sesión primero personalizada para que para daros unas instrucciones porque cada cuerpo necesita una rutina en concreto y te dará también las instrucciones la motivación para que tú te domes que es lo que nos falta muchas veces porque quizás sabemos lo que tenemos que hacer pero nos falta la disciplina hay una cosa muy importante que tienen que saber todas las instrucciones todo lo que yo te explico te lo escribo o te lo grabo porque lo que te enseño es para toda la vida entonces te queda grabado como lo hice contigo así es te lo escribí todo sí lo tienes ahí lo tengo tú sabes que ahí puedes volver en el momento que lo necesites ahí está porque nosotros cuando hablamos el ser humano tiene la facultad del olvido nos olvidamos de todo si no nos podemos acordar de cuando nacimos no nos acordamos nos olvidamos de las cosas entonces teniendo en cuenta el tema del olvido grabo todo te pregunto todo y dejo todo grabado o escrito para que en cualquier momento puedas volver porque tenías que volver porque cuando empezás a hacer las limpiezas lo ideal es que los primeros seis meses hagas uno por mes siguiendo la luna en que hiciste tu primer limpieza vas manteniendo la misma frecuencia y después de seis meses lo haces cada cambio de temporada porque por ejemplo nosotros ahora estamos en plena expansión corpórea pero unos meses más vamos a la contracción ¿por qué dices que estamos en plena expansión corpórea? por el calor el cuerpo se expande entiendo pero vamos a la contracción del otoño-invierno entonces ahí tenés que hacer una limpieza porque si no todas las toxinas que tenés al contraerse quedan como parte interna tuya ahí tenés que hacer una limpieza para eliminarlas entonces la contracción es sobre una pureza que te queda la pureza extrema interna y la alegría es desfardante recordando el caso de esta mujer que mencionabas de 85 años aparte de que se siente con mucha más vitalidad ¿qué nota ella en su cuerpo como salud? ¿cómo le ha cambiado? que esta mañana se fue con el hijo a subir un cerro ¿así? sí, así así con el 85 años sí, claro no importa la edad que tenga es como lo podés recuperar y el cuerpo te da la facultad se recupera porque está hecho para estar sano y no hay cuerpo lo suficientemente deteriorado que no pueda ser recuperado que no pueda ser regenerado el otro día tengo una buena amiga que vio uno de tus programas estaba hablando con ella por whatsapp y me decía Alex pero es que yo estoy muy mal yo tengo obesidad mórbida peso 120 kilos que eso para una mujer es bastante paz que también es muy alta y tengo problemas además en las piernas tengo diabetes yo tal y como estoy Alex por muchas dietas que haga ya yo soy un caso imposible me dijo soy un caso imposible ¿y qué le podemos decir a ella? que nada es imposible que por muy mal que se esté no importa como que lo mal que esté peor de lo que estaba yo era imposible eso sí que era imposible pero en el momento que dejas de intoxicarte el cuerpo empieza a regenerarse está hecho para estar sano ¿y puede ser que a una persona se le cure de la diabetes por ejemplo? todo se cura todo se cura si vos dejas de darle un tóxico al cuerpo el cuerpo se regenera nosotros hasta los huesos se nos regeneran o cuando nunca te cortaste bueno y te sigue la cicatriz un tiempo pero cepillate 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 y se te van hasta las cicatrices yo me empecé a cepillar después de los 40 años y se me cerraron estrías que tenía de mi último embarazo a los 26 cuando dicen que nunca se van las estrías se me fueron todas no tengo ni una marquita pero también se me están yendo las marcas de las mamas yo estoy 5 operaciones de mamas tuve cáncer de mamas entonces se te van las cicatrices cepillate todos los días todos los días te sacas todos los días te sacas todo y con eso se te va un montón de cosas se te va todo porque no solamente te sacas las células muertas sino que sacas todo lo que eso representa el cuerpo se puede regenerar siempre siempre por muy mal que pueda estar o creemos que pueda estar claro porque nosotros o sea los los que están alrededor tuyo no pueden hacer magia pero vos pues vamos a hacer magia y si queréis que Maralena haga magia con vosotros es muy fácil solo tenéis que llamarla a ese número de teléfono que veis ahí en pantalla al 652 67 28 38 si llamáis o enviáis un mensaje ¿quién contesta ahí? Maralena Amparo Amparo que es tu nuera Amparo lo digo pues si alguien quiere enviar mensajes porque queréis ser pretendientes de Maralena que sepáis por aquí han salido unos cuantos candidatos que les decimos bueno que no que cualquier cosa que necesiten que hablen con Amparo eso mismo que todo empieza con una consulta apáran un casting y cuando lleguéis a la final pues bueno ya os la comunicará ahora fuera bromas no fuera bromas no a bromas bienvenidas claro que la vida es juego la vida es alegría claro ese teléfono es vuestra lancha vuestro salvavidas 652 67 28 38 con el prefijo 34 si llamáis suscribís desde fuera de España recordad que Maralena hace consultas presenciales en Barcelona ahora también en Girona y si podéis id a este retiro que va a hacer el 8 de agosto un día con Marialena más que un retiro es un día con Maralena y creo que os va a venir muy bien Maralena gracias 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 a ti de corazón